Yo quiero decirles esto, recuerden que todos los vehículos son vendidos tal como están y donde están, sin ningún tipo de garantía Si el carro se te descompone a salir de la puerta, el dueño quiere que te lo lleves todo completo, mira ahí está, ese es un buen ejemplo Si tú no viniste a checar tu carro y te compraste ese jeep que está ahí y te está fallando, no puedes venir a la subasta Ese es un buen ejemplo de los buenos carros que tenemos y de los carros que les hacen falta trabajo Entonces tú tienes que venirte los días de inspección a poder echarle el ojo, a poder darte el tiempo de poder inspeccionar los carros Porque es importante que tú sepas que todos los carros son vendidos tal como están y donde están Mira, vienen como 500, 600 personas a la subasta Podrás decir, bueno en los días de inspección se llena de personas inspeccionando los carros Pero son muy pocos los que en realidad hacen el trabajo como debe de ser Pero son muchos los que se quejan cuando un carro no sale tan bueno Yo pensé que el carro estaba bueno, la subasta me quiso ver la cara, me vendí un carro que no funcionaba No, si la subasta si te vendió el carro, no te lo hace para darte en la torre Sino que todos tenemos que hacer nuestra tarea Mira, te voy a dar un pequeño ejemplo Aquí tenemos a dos personas que están inspeccionando los carros Ellos no trabajan aquí en la subasta Más sin embargo, están haciendo su trabajo ¿Y cuál es su trabajo? El mismo que tú tienes que hacer si tú decides ser parte de esta ola de inversionistas Mis amigos, muy buenos días ¿Cómo les va? Bien, gracias ¿Desde dónde nos visita mi amigo? De North Hollywood North Hollywood Primeramente le quiero felicitar por venir desde North Hollywood hasta acá está la subasta como número uno ¿Cómo supo usted la subasta? ¿Por Facebook o YouTube? YouTube O sea que vio a un servidor ¿Cuánto tiempo tiene mirando los videos, oiga? Yo tengo como dos semanas Como dos semanas O sea que usted ha visto uno de los videos donde recomiendo que hay que inspeccionar los carros ¿Usted me podría regalar un tip de qué es lo que le va a inspeccionar al carro para cuando venga una mamá que no tiene un marido? ¿Qué es lo que le tiene que ver a un carro, oiga? Yo en lo personal primero tengo que enamorarme del bari ¿Te gusta? ¿A ti te gusta? Amor de primera vista Me gusta el modelo, el año y la marca Entonces ya voy a chequearle el aceite, el ver el millaje y ver lo demás Si no me gusta el carro, ¿qué caso tiene que le esté yo chequeando gasolina y todo? Y no lo voy a comprar, ¿no? Entonces número uno, el que te llame la atención Número dos, checarle el aceite, el millaje ¿Usted sabía que le pueden prestar las llaves para llevárselo a dar la vuelta y le puede checar el motor? Sí, pero no, como te digo, si no me va a interesar, ¿para qué voy a gastar el tiempo? Usted es de los míos, ¿sabe qué? Muchas gracias ¿Cuál es su nombre, amigo? Porfirio Porfirio Esto, mis amigos, pues miren nomás Solamente hay una persona inspeccionando los carros Usted tiene que venir a darse el tiempo e inspeccionar los vehículos ¡Suscríbete al canal!